Don Carlos y Doña Norma practican esta danza todas las semanas en la Universidad de Costa Rica. Se llama Paneuritmia. Tengo como 5 o 6 años de practicarlo. Y bueno, es una danza que me ha dado beneficio sobre todo a nivel interior. Pues yo creo que son muy buenos, muy importantes, porque le dan la oportunidad a la persona adulta a desenvolverse en otros ambientes que no ha conocido. La Paneuritmia es una danza sagrada que combina música, movimientos y ritmo. Fue creada por una de las personalidades más famosas de la historia, llamado Peter Dunov. La Paneuritmia se bailó mucho, mucho tiempo. En la época de la órbita soviética, en esos países, se bailó escondida en las montañas. La música, el maestro la creó especialmente. Tardó 10 años creándola. La Paneuritmia tiene unos principios espirituales que sustentan los movimientos físicos. Entonces, cada uno de esos movimientos significa algo. Tiene un profundo sentido para el alma de las personas. Una de las características principales es que sus practicantes siempre están vestidos de blanco y siempre se desplazan de manera circular. Ese círculo representa el camino de la vida según esta práctica. Como se trata de ser como un poco más espiritual, el blanco representa eso, como la paz que logramos al realizar la danza. Este grupo tiene ya 22 años de existencia y forma parte de los más de 30 cursos del Módulo de Movimiento Humano ofrecido por el PIAM cada semestre. Si a usted le gustaría formar parte del Programa Institucional del Adulto Mayor de la UCR, puede hacerlo llamando al 2511-1500.